¿Te ha pasado que continuamente lees y escuchas las mismas historias en blogs o en publicaciones de Facebook? ¿Te has dado cuenta que muchas personas comparten la misma historia y muchas veces hasta te dicen que te van a contar una historia que es nueva? Esto sucede con algunas buenas historias, como por ejemplo la de los dos lobos que viven dentro de ti. Esta historia en resumen explica la creencia de que el bien y el mal existen de manera natural dentro de nosotros. Pero hoy te vamos a decir cómo puedes darle un giro a esta tendencia de repetir historias trilladas para que puedas crear y contar historias que sean frescas, motivadoras y que además se queden en la mente de tu público por mucho tiempo. Una buena historia es aquella que puede enviar un mensaje claro, que se queda profundamente inmerso por mucho tiempo en la mente de la persona que la escucha. Y para lograr el efecto de permanencia y profundidad en la mente de tu público, las historias que tú diseñes y compartas deberán tener las siguientes características. Tu historia debe ser sencilla, sorprendente, concreta, creíble y emocionante. Así es. Y recuerda que esta idea, al igual que las que te compartimos en la mayoría de nuestros videos, no la improvisamos, la investigamos. Y las ideas que fundamentan el video de hoy están sólidamente enclavadas en los consejos de Chip y Dan Heath, quienes escribieron el New York Times bestseller Made to Stick, que en español sería algo como creado para permanecer. Y aquí es donde está la primera instrucción. Investiga y aplica en la vida real cualquier consejo o técnica que des a tu público. ¿Dónde puedes encontrar entonces la inspiración para diseñar y compartir buenas historias? La fuente principal de tus historias puede ser la internet, porque tiene miles de historias produciéndose a cada minuto. De modo que la historia puede no ser nueva y alguien más puede haberla contado antes que tú. Pero es la forma en que tú cuentas los detalles de esa misma historia lo que marcará la gran diferencia. Y para ilustrar lo que te estamos diciendo en este video, te contaremos una historia de la vida real que titulamos De cero al puesto 60 de la lista Forbes en 5 años. Esta es la historia de un joven que renunció al empleo en el que había laborado por 10 años debido a que no lo disfrutaba. Se tomó un año sabático para viajar por Latinoamérica y después trató de obtener un empleo en Facebook, quien lo rechazó fría y rápidamente. Entonces, en 2009, este joven compró un iPhone y se enteró de que Apple estaba abriendo su tienda de aplicaciones para que cualquier entusiasta de la programación como él desarrollara y vendiera aplicaciones en iTunes. Él pensó en crear una aplicación que funcionara para que él y sus amigos pudieran estar en contacto, pero como no tenía mucha experiencia como desarrollador de aplicaciones en iPhone, tuvo que ir a un sitio de subcontratación para conseguir que él ayudara con esa parte del proceso. Al final de ese mismo año, y debido a que tenía muchos problemas con la aplicación y pocas personas que la compraran, este joven casi abandona el proyecto, pero se quedó gracias a que un amigo le dio ánimos para seguir adelante. Con el paso del tiempo, su aplicación se empezó a volver muy popular en todo el mundo. Cada vez más personas la estaban descargando y utilizando para estar fácilmente en contacto con sus amigos a través de sus teléfonos móviles. Después de tres arduos años de trabajo, inversión y negociaciones, el dueño de la compañía que previamente le había negado un empleo, Mark Zuckerberg, lo invitó a cenar para charlar y contemplar la posibilidad de convertirlo en socio accionista de Facebook. Y así en 2014, finalmente Facebook completó la compra oficial de WhatsApp por 19 mil millones de dólares. Algunas personas piensan que esta fue una transacción común. Todo el tiempo se compran y se venden aplicaciones por 10 o 20 millones de dólares. Pero nota que no son 19 millones, sino 19 mil millones de dólares. Para que te des una idea de lo grande que es esta cantidad, hay quienes dicen que con solo 16 de los 19 mil millones de dólares, Facebook pudo haber comprado todo el sistema de trenes subterráneos de Nueva York. Y así fue como esta transacción puso al creador de la popular aplicación WhatsApp, Jan Kohn, en solo 5 años, en el puesto número 60 de los hombres más ricos del mundo, con casi 8 mil millones de dólares en su haber, según la lista de la revista Forbes. Ahí está entonces. Nota como esta noticia no es nueva, pero la hicimos sencilla, sorprendente y concreta, porque solo hablamos de los detalles relevantes. Así es, y también lo hicimos creíble porque la tomamos de la vida real. Además, la hicimos emocionante al guardar el nombre de la compañía y del personaje principal casi hasta el final de la historia. Ahora ya tienes la fórmula. Investiga a profundidad los detalles de tus historias, de manera que puedas integrar en ellas las características recomendadas por los hermanos Hit. Crea historias sencillas, sorprendentes, concretas, creíbles y emocionantes. Y de este modo verás que tus historias permanecerán por más tiempo en la mente de tu público. Y así continuarás cautivando, guiando e inspirando con cada historia que tú cuentes. ¡Suscríbete ya!